¿Quieres algo más? Es que él no tiene actitud No tiene esa virtud No, 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 no Y es que se te da Eligir gente como él No como yo pa' hacerte fiel Yo soy sincero Cuando él no contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te acerví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando él no contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Llama a mi amigo todo lo que quiera Pero tú sabes que no me queda Él no te da amor en exceso Y yo luchando por un beso tuyo Yo no te lloro en río, que no soy más na' Pero yo sé que contigo fluyo Yo siempre pienso en ti, pero me está matando el orgullo, baby Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta servía Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la misma llore contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Aunque creas que lo hace no te conoce Tú a mí me llamas cuando lloras a las doce Voy advirtiéndote que algo va a suceder Y pa' que sepas el corazón no se cose Unas palabras si son rojo tu piel, baby Eres más dulce que un panel de miel Y aunque me pones tan seré tu perro fiel Y al menos en mis sueños serás mi mujer Día a día te veo más fría Y con ese tipo te veo más dolía Día a día y no se me olvida Que a mí tú me ignoras con esta cerquilla Día a día Soy tu mejor amigo pero quiero algo más Día a día ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a reaccionar? Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que en esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que todo el año mayor es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Ganó Chau Mejor amigo Chau V